Paco del Mazo creo que si es una persona clasista Hi babies como estan? Yo soy Damián Cervantes Hoy les voy a hablar sobre Algunos youtubers LGBT Algunos no tan LGBT Que pues como son en la vida real Si son buena onda, si son mala onda Si te hacen caras Si te huelen feo ¿Quiénes de plano? O sea no se dignan Ni siquiera mirarte a los ojos Vamos a comenzar y pues que esto comience Ya amigas Voy a intentar ser lo mas neutral posible Y pues ya Hace como dos semanas les hice unas preguntas en Instagram De que youtubers querían que hablara y así Y bueno pues si no me siguen en Instagram Arroba Damián déjese porque generalmente les estoy preguntando Todito, les estoy compartiendo un poco mas De mi vida y así Entonces yo les hice preguntas de Oigan de que youtubers les gustaría que hablara De como son etc Entonces en la lista Los tradicionales Los de cajón El arroz de todos los moles Comenzamos con los Jonas Vloggers Yo puedo decir que una de las personas Que consideraba que era Super así de diva De Tere Inalcanzable Y todo era David Alegre Porque rubia Porque yo también En 2018 Salí de fiesta con mis amigos Y bueno Me encontré a David Alegre Cuando había David aquí La verdad es que debo admitir que se ve increíble De verdad Admiro que siempre se van super bien O sea de verdad Le meten muchísima producción A toda su Su personalidad Y entonces dije Ok voy a quitarme los prejuicios Voy a acercarme a él Y le dije Ay hola David ¿Cómo estás? Yo en ese momento dije Bueno Si se porta mala onda Pues ya será muy su culpa Ya será muy su persona Y de verdad que David O sea Miren de verdad que me quedo callado Es como para arriba Que me caigan aquí en la cara Porque No O sea cambió la perspectiva que tenía Me saludó super amable Fue super sencillo O sea Miki de verdad Parece que trae el flash Incluido O sea Siempre es muy perruchado Bueno las veces que la he visto en eventos Ese día también que me encontré a David Me acerqué Sin ningún problema Es pues Es diva Es diva la mujer ¿Para qué vamos a meterle más palabras? No la considero payasa La considero diva Como que nunca te va a negar una foto Nunca te va a negar el saludo Como que te puedes echar una charla Dos, tres Yo no sé por qué la pelos de Scott Esa que utiliza las Las pelucas así super horrendas Que aparte ni las cambia Habla mal de ella Que vieja envidiosa De Luis Rivas Yo llevo de conocerlo O sea Un chorro de tiempo Desde antes de que fuera YouTube De hecho Como que en algún momento Coincidíamos por la parte de los comerciales Y puedo decirles que Con Luis Cero conflicto Cero problemas Me cae bien Y yo puedo decir prácticamente Que los tres De los Jonas Vloggers Son sencillos Son amables Saben su chamba Y tienen los pies en la tierra Porque me han estado preguntando Un chorro Es por Sebastián Elvira Para su corte me parece Como algo admirable No lo conozco en persona No sé cómo es Se me hace muy diva Pero realmente no puede decir Si es payaso Si es mala onda Porque nunca hemos coincidido Y pues espero en algún momento Pues encontrarlo Y por qué no Hasta saludarle Por favor alguien haga un meme De Meryl Streep Diciendo Elvira maquillame Y Victoria Volcó Es una de las personas Que igual dicen Que cómo es en persona Que si es buena onda Sé por muchos comentarios Que físicamente se ve así Imponente Súper bien Pero yo digo Para mí Mi perspectiva Victoria Volcó Es como el amor O sea Sé que existe Pero nunca la he encontrado ¿Sabes? Así de triste la vida Vamos a hablar De una youtuber Con la cual he tenido conflictos Que no voy a mencionar Su nombre Porque sería como Darle publicidad Y pues no le vamos a dar publicidad A una persona Que a mí me parece Retrógrada Que de verdad Yo no entiendo O sea Me estuvo poniendo Un buen de cosas En redes sociales Que yo me he crecido Por mi sugar daddy No amiga O sea He crecido Porque llevo casi 5 años Trabajando arduamente Que he empezado Desde cero Desde grabar Con un celular Alcatel Sin computadora Sin edición Sin nada Y que realmente Ha sido un esfuerzo Y ha sido Demasiada mi entrega Por crecer Y que no nada más Es porque hay Habla de temas De los cuales La gente busca Si realmente Te dedicaras a youtube Sabrías lo difícil Que es posicionar Un video LGBT Porque luego Luego youtube Te pone como Contenido sensible Y no puedes Ni siquiera monetizar Entonces Amiga date cuenta Digamos que yo no pretendo Ser el ejemplo de nadie Pretendo Llevar mi vida Como a mi se me antoja Con lo que me hace feliz Y con lo que me funciona Y con lo que no Pues ni modo Son errores Realmente no soy perfecto Pero decirle a la gente Que yo soy el peor ejemplo Que porque Que va a decir tu familia Que te van a juzgar Si vives a mi manera O sea Realmente se me hace Como regresar O sea 20 años Para atrás Tanto tiempo Hemos luchado Contra los prejuicios Sobrevivir tu vida Como para que Volvamos a ser Como los mismos De siempre En donde tenemos Que actuar De una forma determinada Para que la gente Nos acepte Y no es que yo Quiera que la gente Sea como yo Yo quiero que la gente Sea como tenga que ser Como es su naturaleza Como es su personalidad Lo peor que esta pobre Diabla salio con la charona Y se la beso Y así Me ponen así De Ay amiga Bueno regresando al tema Yo la besé Y yo Tras amiga De haber sabido Que estaba así de loca No lo hubiera hecho Y yo Ahora entiendo Tu arrepentimiento amiga Yo puedo decirles Que ella si vive reprimida Que ella es infeliz Y que además Iba con una imagen De Miren me soy la santa Yo soy el ejemplo Yo soy el ejemplo A seguir Amiga No eres Marta de baile No girl Y puedo decirles Que este conflicto Que tuve con esta persona Es porque publicó La pelea De unas chicas trans Que se están peleando O sea Y yo le dije Como quieres erradicar Con la violencia Cuando publicas Un video de violencia Para que la gente Le esté rotiando Y lo compartan Y entonces En vez de ayudar Lo que estás haciendo Es exhibir a la persona Que fue agredida Y hacer que pues Que eres más morbo Y entonces me respondió Que yo mejor me dedicara A hacer mis Y yo como de O sea Yo nunca la pretendí Ofender Pero realmente Se le nota Que está súper ardida Pero bueno Ya con esto Punto final No voy a volver A mencionar a la señora Porque la neta Es que me irrita De tres pacos Cuando lo conocí Fue en un evento Y puedo decir Que como que No hicimos machos O sea La neta es que O sea Si somos muy distintos Puedo decir que Paco pues Es una persona Realmente mesurada Que en algunos momentos Puede ser introvertida Que yo creí Que era un poquito más Más sociable Pero no Realmente creo que Es una persona Que le gusta analizar Y ver a la gente Y así Entonces yo no Yo soy como más De instinto animal Y Voy a decirles que Tres pacos Si es súper sencillo Si es súper humilde Pero creo que Con él te tienes que acercar Porque creo que Es a veces tímido Y le cuesta mucho trabajo Como romper con esa barrera Con la gente Entonces No es mala onda Creo que es súper sencillo Creo que si es una persona Muy noble Y pues es buena onda Aquí ya me estoy empezando A meter en terrenos difíciles Como que tal vez Me vaya al infierno No me odien Una vez le pedí una foto A la divasa Y la divasa La neta es que me la rechazó Y dije bueno Con permiso Nunca más le voy a volver A pedir una foto Y entonces La neta es que la divasa Como que Desde ese entonces La neta es que Si me decepcionó Y después hice una parodia Con que parió En donde decía Que era la reinasa Yo soy su amiga La reinasa El home tour Que tanto me están pidiendo En el instagram Y les voy a decir Un secretito Porque yo estoy viviendo Aquí completamente De ilegal Pero al menos La imagen que yo tenía De que iba a ser Como súper punch Súper buena onda Disassociable Hermanas de leche Y todo Pues no amigas La neta es que Si me sacó Un poquito de onda Pero bueno Sus razones tendrá Saludos divasa A Paco del Mazo Una vez le intenté Saludar afuera Del metro etiopía Nos cruzamos Ella venía Muy en deportiva Mujer fitness Mujer saludable Y todo venía De negro total Eso si Como que medio La escaneé Y dije Ah yo la conozco Y entonces Intenté hacer contacto visual Iba a saludar Y entonces cuando le iba a saludar Era como Se siguió Y yo Ok También me han llegado Comentarios de Pues cuando voy En el metro En el metro Platicando con la gente Me dicen que Pues les han negado fotos Que de repente No está de ganas Y entonces como que No le agrada Socializar con la gente Y así Paco del Mazo Creo que si es una persona Clasista Y eso es algo que a mi La neta de él No me agrada mucho Puedo decirles que Creo que Como para él Si cuenta muchísimo Que tengas dinero Que tengas una posición económica Que tengas Ciertos requerimientos Para poder Ser su amigo Para poder hablarle Para poder compartir Con él cosas Y la neta es que a mi Pues eso Pues no me va O sea La pose Si te la creo Pero como en show En diva amiga Pero pues no por Cuánto cargas en la cartera A la que de plano No soporto Es una que utiliza Pelucas rubias Inventa chismes Y la neta es que Eso ya pasó de moda Ya lo hicieron Dos Y una Se fue al infierno La otra No sé dónde está Lo que me cae mal Es que es una trepadora Hello Súper aburrida Por eso la gente Ya no te sigue Y por eso ya pasaste Desapercibida En youtube Amiga De Pepe y Teo Lo que puedo decir Es que realmente Son como los ves En youtube Así que de si no les parece Algo lo dicen Que si están contentas Lo dicen Que si tienen chistes Que hacer Lo hacen Y la neta es que Se me hacen muy transparentes En su contenido Y en su personalidad Teo Teo si como que Es medio reservado En muchas cosas Como que Le cuesta más trabajo Socializar Y con Pepe Pepe yo lo veo En videos Y digo Esa soy yo Siento que tengo Mucha empatía Con este Pepe Porque no lo sé Amigas Ya me voy a cortar El cabello Al que echa Creo que todavía Tiene sencillez Creo que todavía Tiene humildad Creo que sabe Hacer su chamba Y que sabe Tratar a la gente Babies Espero este video Les haya gustado Y se hayan divertido Me encantaría Que dejaron un comentario Diciéndome Quienes les caen bien Quienes les caen mal Sus razones Hagan equipos Debatan Estaría bien padre A mi también Incluyanme Si creen que soy buena onda A lo mejor Tengo que cambiar algo No lo sé No se les olvide Seguirme en mis redes sociales Arroba Damián Dejes en todo Principalmente en Instagram Porque estoy subiendo fotos Bien bonitas Con la producción Bien natural Vayan a mis historias Porque también son muy divertidas No se les olvide Suscribirse a este canal Y picarle la campanita Para que les llegue el alerta En cuanto yo suba un nuevo video Y ya Pues les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye